Reproducción asistida Reproducción asistida involucra la manipulación de espermas, óvulos o sitios de concepción con la finalidad de lograr un embarazo. Eso es reproducción asistida. Cuando nosotros nos damos cuenta que ha pasado un año teniendo relaciones de manera natural sin protección anticonceptiva por lo menos dos veces por semana y no logramos un embarazo, es momento de acudir a un especialista en fertilidad. Porque muy probablemente en alguno de los cuatro factores implicados, ovulación, trompas de falopio, útero o espermatozoides, hay un problema a corregir. Y no siempre se puede hacer en el consultorio o no siempre se podrá solucionar solo programando las relaciones sexuales. Cuando desafortunadamente hay un problema grave que resolver, ya sea en la ovulación, las trompas estén obstruidas o la calidad espermática esté francamente alterada, definitivamente seremos candidatos a reproducción asistida de alta complejidad. Es decir, manipulación celular, óvulos, espermas o sitios de concepción, trompas de falopio o útero para que nosotros podamos lograr un bebé. Definitivamente, cuando nosotros hablamos de reproducción asistida, un gran miedo, un gran temor es que no vamos a poder acceder a ellos. Afortunadamente hoy existen muchísimos planes que nos pueden ayudar a acceder a estos tratamientos, así como lugares que nosotros sabemos cómo vamos a buscar la forma para que el paciente se descapitalice lo menos posible. Siendo honestos, con todo lo que involucra la manipulación celular, los insumos, la infraestructura, la tecnología y el equipo involucrado, sería una mentira decir que es gratuito o que va a ser casi gratuito porque no será así. Sin embargo, obviando estos costos que existen y hablando de costos muy justos, alrededor de 20 mil pesos se consumiría una diseminación artificial y alrededor de 100 mil pesos un tratamiento de fertilización y mito. Según estadísticas Inegi en nuestro país, en México 2009, la gran mayoría de parejas se espera hasta cuatro años para acudir a un especialista en reproducción, aún dándose cuenta que no lo están logrando en casa. Y esto representa uno de los grandes mitos en nuestro país. La negación o el miedo a abrir nuestros sentimientos y abrirnos un problema con un médico, con la sociedad, con la familia o nuestro entorno y reconocer que estamos atravesando por un problema. Quizá eso es lo más importante a rebasar. Otro de los grandes miedos, una vez que reconocemos que tenemos un problema, que acudimos a una consulta y que se nos propone un tratamiento de reproducción asistida, es el temor o la incertidumbre de que este nuevo bebé pueda tener alguna afección por los tratamientos a los que ha sido sometido, por la medicación hormonal que se tiene que sustituir hasta dos o tres meses, evidentemente por los cambios en la dinámica de pareja y en la conducta de la paciente, hablando de trabajo, etcétera. Entonces también debemos nosotros entender que definitivamente si estamos buscando tener un bebé en casa, debemos ser lo más cautelosos posibles en cuanto a actividades, en cuanto a medicación y la gran fortuna es que definitivamente los riesgos de tener un bebé con alteraciones, ya sea genéticas o malformaciones en su desarrollo, no son arriba del punto uno por ciento extra a lo que de manera natural, es decir, teniéndolo con relaciones espontáneas hubiera tenido. Entonces perdamos ese miedo, confiemos en que se puede, hoy día es accesible y solo hay que reconocerlo y acudir a un especialista. Gracias. 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 Gracias.